...de una marca muy importante, bueno, Kodak pues no se trata de hacer publicidad, pero hay que decirlo tal cual porque fue una anécdota muy importante. Un anuncio de Kodak, de circulación mundial, donde decía, ¿a quiénes reconoce usted de estas fotografías? Y venía entonces Hemingway, el Papa... Ah, yo me acuerdo de eso, sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? ¿Y quién era la única? Venía yo, venía yo con el Papa y con Hemingway y venía yo con no sé quién de... Creo que era Gandhi o uno de ellos también, ¿verdad? Gandhi, sí, sí, y venía yo, sí, señor, la mexicana, la mexicana. Cinco personajes... Sí, es cierto. ¿Y ahí María Pérez? ¿Dónde encontraste eso? En un party match. Así es, y así codeándose con todas las supercelebridades. Bueno, qué trabajos habré pasado, qué trabajos habré pasado. ¿Te lo mereces? Pues mira, yo siempre creo que la gente tiene aproximadamente lo que se merece. Yo me merezco algunas cosas porque he trabajado mucho, he trabajado mucho y he aprendido, he aprendido algunas cosas. La vida me ha dado también otras y de una manera general no soy una persona tan indeseable. Ah, pero has tenido que sentirte grande, porque nadie puede ser lo que no parece, ¿verdad? Has tenido que sentirte grande sin complejos, eso me gusta de ti, por eso te gusta el esplendor, no andas con que... Ay, pues yo me voy a arreglar así bonita. No, con joyita de lama católica, nada. Un diamante así de grande, flores, gem, di, el mejor que hay, el mejor, el mejor diamante. Y si un día lo vendo, pues lo vendí, todavía no lo vendo. Esta manía pues del esplendor... El esplendor de las gentes con las cuales estás, porque hay un esplendor también, hay un esplendor de inteligencia, ¿verdad? Hay un gran esplendor, hay un gran esplendor cuando la gente, cuando ves que este trabaja bonito y se forman ideas. Y no solamente para el espectáculo en el que nosotros estamos, sino que a mí me gusta el esplendor de la política. Estamos faltos de tipazos, de hombres, de que tengan envergaduras, puños, fe, amor al país, todo eso. Yo lo repito porque verdaderamente quisiera que un día me saliera uno por ahí. ¿Para ti o para todo el país? No, 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 para el país. Para mí yo ya tengo uno. Ah, ya estás bien contenta. Ah, no, 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 yo ya estoy bien contenta con lo que yo tengo y muy contenta. Luego le vamos a entrar ese tema. ¿Cuál tema? Sí. ¿El de qué? ¿Los amores? Sí. ¿Los amores detrás de la puerta? Pues sí, pues... Hablemos de los amores, ¿no? Ah, te, te... ¿De los tuyos o de los míos? De los... todos, de los nuestros. Porque así parece que el matrimonio te sienta, ¿eh? Por bata roja, ¿eh? ¿No? Gracias. No, pero es cierto. Ahí vamos. ¿Cómo que ahí vamos? No me veas así. ¿Eh? No me veas así. No me veas así. Bueno. Miradas. Las miradas no quieren decir nada. Yo creo que quieren decir... Estás queriendo, estás queriendo. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a llegar a ser muy buenos amigos, te aseguro. ¡Suscríbete al canal!